¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mañana mismo yo me voy sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, ya no se pueden tomar Mañana mismo yo me voy sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, ya no se pueden tomar Perdóname mi amor Me trata mal Después de esta cervecita, cambia ¡Eso! ¡Y ahora bailamos todos! ¡Salud! ¡Salud! ¿Dónde está la cervecita? ¡Chelita! 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 ¡Arriba Chelita! ¡Arriba Chelita! ¡Arriba Chelita! ¡Arriba Chelita! ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡El único! ¡Eso! ¡Ahí está, caballero! ¡Saludos para el señor más obediente de la noche! ¡Ahí está! Ahí está, caballero también Ahí con su cerveza la señora, lo mío, la que manda en la casa Mañana mismo yo me voy sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, ya no se pueden tomar Mañana mismo yo me voy sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, ya no se pueden tomar ¿Cómo dicen? Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no se pueden tomar Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú, ya no se pueden tomar Así eres tú, Aida Siempre me haces llorar, siempre me haces sufrir Mañana cuando me vayas llorando te quedará, mañana cuando me vayas sufriendo te quedará Siempre me haces llorar, siempre me haces sufrir, mañana cuando me vayas llorando te quedará Mañana cuando me vayas sufriendo te quedará ¡Eso! ¡Y seguimos bailando todos! ¡Así! 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 ¡Qué bonito! ¡Mueve la cintura todos! ¡Así! ¡Una movidita! ¡Una movidita! Siempre me haces llorar, siempre me haces sufrir, mañana cuando me vayas llorando te quedará Mañana cuando me vayas sufriendo te quedará Siempre me haces llorar, siempre me haces sufrir, mañana cuando me vayas llorando te quedará Mañana cuando me vayas sufriendo te quedará ¡Eso! ¿Dónde están? ¡Arriba esos manitos! ¡Arriba, arriba, arriba, bien arriba! Todas las que hacen sufrir a su marido ¿Dónde está? Con orgullo, dice ella Pero los ganes ¡Dios mío, cómo se goza! ¡Ay, ay, diamante andino esta noche! Haciendo gozar Y estremecer a todos chichas ¡Zapateo, zapateo, zapateo, zapateo! ¡Eso! Ya salió en los aticuchos Para toda la persona que se ha saboreado ¡Alientito, rico los aticuchos! ¡Seguimos bailando! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Vamos diamante andino! ¡Feliz 50 aniversario con la gente de Chincha! ¡Eso! ¡Así eres tú, bandido! ¡Todo la vida me tratas mal! ¡H-I-I! ¡Así! ¿A dónde están las palmas? ¡La bulla para las mamitas! A ver, ¿dónde está la bulla? ¡Los caballeros, el silbido! ¡A ver que se escuche! ¡Ay, ay, ya no sé!